Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road, hoy os traigo Si, la figura de el Pachycephalosaurus que sacó Kenner con la línea de figuras del mundo perdido Bien, antes de nada quería deciros que este Pachycephalosaurus es de hace ya mucho tiempo Por eso está en unas condiciones un poco menos aceptables que la que debería estar Pero bueno, yo os traigo la review de la figura para que veáis una figura que es preciosa El Pachycephalosaurus Ramhead, que ya os digo que muchas personas tuvimos en nuestra infancia Ya que era un dinosaurio nuevo en aquella época, porque apareció en el mundo perdido por primera vez Y por lo tanto lo queríamos tener todos Bien, dicho esto, vamos a entrar un poco en materia del Pachycephalosaurus Lo primero de todo el Pachycephalosaurus fue un dinosaurio, Pachycephalosaurido de un único género Y existió en lo que hoy es Norteamérica, en el Cretácico, hace alrededor de 70 millones de años Su longitud era de alrededor de 4 metros y medio de largo y alrededor de unos 2 metros de alto Incluso llegando un poco más Este dinosaurio es herbívoro, aunque también podía ser omnívoro Ya que se alimentaba de plantas, incluso se ha llegado a pensar que se alimentaban también de algunos huevos Y bueno, también es verdad que la protuberancia que tienen en la cabeza, la gola que tienen Les servía para defenderse Y también hay una teoría que bueno, que también se está repatiendo mucho Que era si servía también para las peleas entre lo que viene siendo Pachycephalosaurus de la misma raza Para enfrentarse por las hembras y demás, como los alces Bueno, dicho esto, sobre información del Pachycephalosaurus Vamos a empezar viendo la figura Bien, voy a acercar la figura para que veamos como siempre las articulaciones Bien, lo primero de todo, los brazos que tienen amplitud No tienen 360 porque tienen la mano así no se puede girar Pero igualmente tienen bastante amplitud El otro brazo también lo mismo, amplitud muy buena Las patas también amplitud interesante Y la otra pata también, fijaos, esta tiene más aún Y la cola se puede girar El efecto este tan raro que parece como que se haya partido la cola Y la cabeza que tiene una acción por la cual mueve la cabeza de esta manera No se puede girar, solamente es hacia adelante y hacia atrás Y bueno, vamos a pasar a la dineración que tiene Que es el Ram Head La cabeza de ariete significa en español Que es que al pulsar este botoncito que vemos aquí Da un cabezazo Está bastante chulo la acción Ya os digo que esta acción de pequeños nos encantaba para embestir a las demás criaturas y humanos Y la verdad que golpea con bastante fuerza Hay otro Pachycephalosaurus Que es el más grande Que ese tiene otra acción Que es que lanza la cabeza hacia arriba Y también hablaremos de él en otro vídeo Es bastante más grande que este Bien Y ahora vamos a pasar a los detalles Bien, los detalles Aquí tenemos el JP07 Que es el número de la figura El número 7 Que sacó el mundo perdido Fijaos que aquí pone la B de Isla Sorna Ya no estamos en nula Ahora es Sorna Ya que es el mundo perdido Y vamos a ir viendo Cosas interesantes Como por ejemplo la pintura Ya que tiene un color Muy parecido Por no decir idéntico Al de la película Al del mundo perdido Fijaos en los tonos que tiene Como color Marrón café Y luego Distintas zonas De un verde así más Color pantanoso Y luego pues Vemos que se acentúa En la zona del cuerpo Como se ve un poco más oscuro Y luego más clarito En el resto Vemos ahí ese cambio Difuminado de color Luego Más cosas interesantes Vemos las rayas que tiene Hasta el final de la cola Ojo eso es algo que Siempre he apreciado Y los osteodermos Fijaos también los osteodermos Que son muy recalcados Se ven perfectamente Están muy bien esculpidos Y luego también Como no Lo más importante La cabeza Esos ojos rojos Tan característicos Y luego también Pues lo que viene siendo La gola Que Fijaos Ya os dije que estaba Bastante deteriorado Por el paso del tiempo Que lo que viene siendo De color rojo Y luego el centro Sería blanco O sea De color blanco Pero toda esta zona Debería estar de color blanco Y bueno Lo que viene siendo Los osteodermos Que le protegen la cara Me encantan Lo bien hechos que están Los de la zona de aquí Del cogote Y tal El pico El pico también Está muy bien esculpido Si es que son Son preciosidades De aquella época Y bueno Dicho esto Vamos a ver Así Antes de que nada Las garras Las tiene bastante acentuadas No las tiene tan Tan pintadas Como debería Pero bueno Y las de los pies Que son De un color verde Más oscuro Bueno Por lo menos Las tiene pintadas Y tal Y lo que es La postura De los pies También queda Muy chulo Así Y bueno Dicho esto Ahora si que si Vamos a pasar A La escala Para que veáis El tamaño Que tiene Respecto a otras figuras Y vamos a probar Ese Ramhead Pum Un golpe De la lado Está muy chula La opción que tiene Y bueno Voy a ponerlo aquí Un poco más Un poco mejor Ahí se ve mejor Voy a por un dinosaurio grande Y como no No voy a faltar En este pedazo De review Al grandioso Tiranosaurus rex book Que tenéis También Su unboxing Y review En el canal Y fijaos Que pedazo De figura Y que tamaño De El paquicefalosaurus Respecto al humano Y respecto a book O sea Están muy bien Escaladas Bueno chicos Y dicho esto Vamos a ir Dando por finalizado El vídeo Simplemente Deciros Que Muchísimas gracias Por el apoyo Todos los comentarios Que me dais En el vídeo Y si os ha gustado El vídeo Dadle un fuerte Like Comentad Que os parece Esta figura Del ramhead Del paquicefalosaurus Suscribidos Los que no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Yo os quiero mucho Adiós 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 Adiós